Estamos atrapados y solo un botón nos puede ayudar a salir Tomoyo, vamos a salir de esta, vamos a salir de esta Voy a escoger el naranja Globos No, Tomoyo, Tomoyo, Globos A ver, con este verde Caramelos No, caramelos Tomoyo, yo te toque No, salí aquí mi amor, salí aquí, ya sé qué Naranja Marbelos Está duro, ole Tira en pasito No, mentira, tira duro A ver, te voy a sacar Eso, bueno Me queda el último botón Si yo no escapo con esto Me voy, me voy de acá A ver, voy a escoger el rojo Tomas Ah No 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 ¡Gracias!